Resident Evil Revelations Anteriormente en Resident Evil Revelations No, estamos en el Queen Seminamis Maldita señora, hay señal Tal vez tenga arreglo ¿Estáis los dos bien? ¡Lo logramos! Se ha montado una bien gorda aquí Se va a desatar un auténtico infierno La matriz de energía solar se ha activado Los satélites que destruyeron te referían Jefe, tiene que sacarnos de aquí Lo siento Pero no puedo autorizarlo Episodio 7 El Regia Solis Señor ¿Qué está ocurriendo? Me temo que se nos ha acabado el tiempo Un rescate es imposible Cris viaja por mar No llegará a tiempo Cris ¿Estás bien? No hay tiempo para explicaciones Intentaré detener el ataque O Brian cortó Mierda Creo que es el peor día de mi vida Y cuando estuviste entera a Grigia ¿Qué? Muy buenas a todos Aquí Kairos Retamitiendo desde El Queen Senovia Otro capítulo más De Resi Resident Evil El jefe me ha informado de la situación Solo podéis hacer una cosa Engañar al sistema de fijación del satélite ¿Y cómo demonios hacemos eso? Sé todo lo que hay que saber sobre ese barco ¿Puedo solucionarlo? Por ahora volvéd dentro Pronto te llamaré por radio Vale Qué intramachonga me ha salido la verdad A mí me parecía a mí que no podía leer Diario de la gente De Beltro 2004 Al fin vamos a llevar a cabo El plan final Jack Norman Nuestro líder y hermano de armas Lo ideó Cuando lo oímos Tuvimos nuestras dudas De que fuera si Que fuera siquiera posible Pero ha llegado la hora de ejecutar Este plan extraordinario Gracias a la voluntad férrea De nuestros camaradas Y a la persona Que apoyó nuestros ideales Con su poder e influencia Él nos preparó estos barcos Estos cruceros de lujo Simbolizan la degradación de la humanidad Y serán vehículos adecuados Para la distribución del virus Que purgará a la humanidad Me han asignado la tarea De abordar el Quince Novia Para nuestra misión Bernard Cortis 2004 12 horas para el inicio de la misión Mi cuerpo tiembra y no puedo detenerlo Podría ser emoción O miedo O ambas cosas Estos organismos biológicos Creados por el virus Campan por el laboratorio De la bodega El virus puede disolverse En el agua Así que cualquiera Que beba el agua Se convertirá en monstruo La Vogue Hunter Fue infectada en otra parte Y extenderá el virus Por tierra La decadente y dañina ciudad Flotante Pronto se convertirá En todo un infierno En la tierra Debemos llevar el infierno A la gente O nunca se quitarán La venda de los ojos Así lo expresó Norman Si ese viejo financiero Nuestro cree En norma Nosotros Que lo servimos Debemos hacer lo propio Bernard Cortis Que majo Uy No me acuerdo aquí La puñetera pelea que tuve Con el bicho caparazón ese Defensor Perfecto Entra En la sala de... Uy ¿Qué ha pasado ahora? Maldición Se ha parado Ah vale La última vez que entré en ascensor morí Se lo que tenéis que hacer Usaréis el avión no tripulado ¿El avión no tripulado? ¿Hay uno en este barco? Sí Beltro lo utilizó Para efectuar sus ataques El año pasado Se encuentra en un contenedor En la proa Puede descargar dipolos antirradar Que intercederán con el sistema De fijación del satélite De acuerdo Entonces vamos a la proa Mejor que os deis prisa Quint corto Eso por donde anda Porque es una música... Hostia tú Raymond Tengo que cortar ¿Queréis morir con Beltro o sobrevivir? ¡Ida a la proa! Yo haré lo que pueda aquí Vale Es Raymond ¿Cómo sabe lo que estamos intentando? Mi zorra idea ¿Dónde coño está la proa? No sé que desees la muerte flamífera ¿Era por aquí desde el principio? Sí Era por aquí Raymond se la han puesto para despistar ¿Todo preparado? Perfecto Perfecto ¿Te pincho? Venga, date prisa por favor Gracias ¿Y por qué es este bicho muerto? No por la caja Que siempre es vital La munición En serio, ¿por qué está esa bow muerta? Yo no la he matado Y no está descompuesta Y no se puede escanear por el... Otra bow muerta No me inspira confianza ninguna ¿Qué coño? No Hunters Vamos, no me mates No se puede abrir Espérate, voy a ver si puedo abrir por esto Un momento Así no he cogido ningún kit de mejora ¿Quién ha soltado Hunters en este... Parque? Han roto... Han reventado la puerta No me... No me fío ni un puñetero pelo Estoy recargando... ¡Salta! ¡Hala! Y ya está Ala ¿Quién coño ha soltado a los hantes? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, ¿y este? Vale Y si te ocurre levantarte ya, ¿eh? A ver si te voy a tener que calentar el hocico Abre el ascensor Cargo Cubierta de prueba, así tengo que ir a... Ir a prueba, ¿no? A ver Has usado la tarjeta de Veltro ¿Qué tiene? Guay, diosas ilegales Bueno, afuera debe haber la de Dios Ahí, ahí viene Ahí te veo bien, Parker Te cargo Te pegan toda la boca con el cañón Y a tu casa, Barrer, hombre Un momento Aturdir Pues me voy a co... Voy a coger esto Quitaré No, es que ya de por si aturdir un 50% Si le pongo aturdir 2 Le revienta ¿Ves? Entonces lo que puedo hacer es metérsela a esta arma A aturdir Aquí Aturdimiento 100% Cargo ¿Dónde está él? Y... Patada Te están saltando, tío Narices Me cargo Uno más Sí, alguno más Porque acabo de verlo a mi espalda Hostias Madre mía Madre mía Otro para afuera Si te ocurra Bien, munición Algo de paz y tranquilidad Y munición No hay nada Vale Estar aquí Está desmontado Sede de la FBC ¿Qué podría la BSA a querer de mí? Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año entero? Siento mucho decepcionarlo Pero llega tarde Vale Vale Vamos a seguir Voy a guardar Madre mía Ha empezado 9-10 minutos Cargado de acción Siguiente Necesitamos lanzarlo Lo más lejos posible Todo está listo Mejor tarde que nunca Quint Estamos listos Vale Los mandos por control remoto Están en la bodega Por eso es remoto Atravesad la cubierta lateral E ida a la bodega Nos lo podías haber dicho antes Ya no hay Pues la verdad que sí Que no se quedará allí Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué coño está? ¿Cómo coño llegaste aquí tú? ¿Parker? ¿Se pregunta por qué razón Ha desplegado el regio a Solis? Sí ¿Qué le asusta tanto? ¿No cree que es algo pronto Para invocar la ira de Dios? Sistema de objetivos del satélite Sistema de objetivos del satélite Introducir autorización Ha llegado la hora, Brian Abandonad toda esperanza Vosotros que aquí entráis Autorización aprobada Disparando láser No se te podía bloquear El Windows, majo No, eh Lo que sea Actualizaciones Lo que fuera He calculado el tiempo Que os queda Os lo envío Vamos a lograrlo Así no Pero si me están arañando La espalda ¿Qué? Vale, bien Está de en medio ¿En qué momento te pones a recargar? Hija de mi vida Corre, 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 corre No estoy para recoger munición Y ya está Oh, quieres reventar, por favor La mierda Vamos, 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 vamos Joder, el ascensor, eh No, no, nos queda tiempo Venga Coño Si el ascensor va con láser Me parece a mí Se está tirando Venga Tenemos que bajar ahí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder, es que nunca te rindes Cierrita loca de los huevos Joder, qué pesada No, no, no Tranquilo Hostia Cuidado en medio Gracias Cambia de arma No Vale Con todo el perro se acaba la rarea Venga A correr Uff, que tenso Ya, ya Pero bueno Déjame llegar, coño Hala, ¿dónde? Ahí están Hala, hasta luego Wow, bec Lá, que tenso No 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 ¡Gracias! Adiós, el barco ahora vuelca Pues este ha sido el final del episodio 7 Regia Solis Así que lo vamos a ir dejando aquí Like favoritos, comentarios si os ha gustado Y... Hasta luego ¡Gracias!